Bueno, vamos a empezar con la información porque este fin de semana, pues yo creo que lo vieron en muchos lugares, se volvió muy viral esta reacción de Livia Brito en el aeropuerto de la Ciudad de México con los medios de comunicación. Y es que Livia pues agarra el micrófono de chisme no like para decir que es un programa que constantemente la ha atacado y que constantemente se ha metido con ella. Al momento de agarrar el micrófono, el reportero le dice que no puede agarrar el micrófono porque es agarrar el instrumento de trabajo. Es que le encanta, a ella le encanta agarrar lo que no es, lo que no es de ella, ¿no? Ya en algún momento agarró una cámara que no era de ella, ahora agarró un micrófono. Agarró a fregazos a un paparazzi. Claro. Bueno, su novio. De hecho, fíjate que hay una cosa ahí en el video que le tiembla la mano, le empieza a temblar la mano. Yo creo que le quería meter un cachetadón al reportero, ¿eh? Ah, me tiembla la mano cuando estoy frente a ti. Te juro que sí. Resulta que el reportero le dice, ah, entonces ella le agarra el micrófono y luego le dice, no, no puedes agarrarlo. Le dice, bueno, es que, este, disculpa, pues, no, no te disculpo. Le dice el reportero. Me quitaste mi instrumento de trabajo. Sí, le dice, no te ando disculpando, no te disculpo. Le digo así literal, ¿eh? No te disculpo. Luego, por supuesto, fue nota del programa Chisme No Like. Ellos analizaron esta situación. A mí, la verdad, me impacta muchísimo el personajes como Livia Brito. O sea, personajes como ella que pasa el tiempo, siguen demostrando inmadurez, siguen demostrando que no se acostumbran. Y eso de quitarle el micrófono a un reportero. Claro, su instrumento de trabajo. Una cámara, un reportero. ¿Qué más, Livia? Claro, porque mucha gente dice, bueno, pero tiene derecho de decir que no quiere dar entrevista. Pero es que, ¿por qué no? O sea, si finalmente el programa ha dicho cosas que tú quieres aclarar, pues, es el momento, porque tienes un micrófono enfrente. O sea, es el momento para que tú hables a ese micrófono y digas exactamente lo que ha pasado y tu versión de la historia. Pero bueno, aparte es un chacaleo. Un chacaleo, para los que no saben, es un montón de reporteros, como en este caso, preguntando. Entonces, Livia se pone en el plan de tú sí, tú no, como los cadeneros de los antros antiguos. ¿Y los demás qué? ¿Los demás van a hacer su chamba, preguntar? Y te fijaste que luego hizo algo peor, que fue grabarlo. Grabarlo. O sea, luego le prende su celular y lo graba él para intimidarlo. Porque esa es la intención. Sí, suena como hasta amenaza. Claro, la intención de Livia es intimidar. A ver, yo siempre digo, ¿para qué haces las cosas? A mí me parece que eso es parte del sentido común. Siempre preguntarte, a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces, desde mi punto de vista, lo que Livia Brito estaba intentando al grabar al reportero, al agarrar su instrumento de trabajo, es intimidar a la persona, ¿no? Porque al final de cuentas, ella es la famosa. Ella es la que tiene fandom. Ella es la que tiene un lugar dentro de la industria. Los reporteros muchas veces son casi a casi anónimos, la mayoría. No, pero aparte tiene una fama de golpear reporteros que no puede con ella. Entonces, ¿qué te puedes esperar? Mira, y yo el fin de semana me acordé y dije, bueno, pues es que Livia, la voy a comparar. Me parece un caso, un caso muy similar al de Juan Chong, al de Sian Chong. ¿Cómo? 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 Me parece muy similar porque Juan Chong, antes de entrar a la casa, ya era altanero con la prensa, ya era grosero. Y entonces me acuerdo que él hace años, pues apenas estaba iniciando ella, era como su tercera novela, la de abismo de pasión. ¿Te acuerdas? Sí. Y la tuvimos en vivo en el programa de radio que teníamos en ese entonces. Y me acuerdo que yo súper así, súper, o sea, la verdad, yo bien lindo le decía, es que me encanta verte en la pantalla. Eres además hermosísima. Tienes mucha presencia. Eres un nuevo rostro. Y entonces ella contestó tan mamerta. ¿Qué te dijo? Muy así, muy prepotente. Ah, pues, ay, como diciendo, ay, ya sé, ya sé que estoy bonita. Y entonces me acuerdo de eso y dije, claro, ella nunca ha sido amable con la prensa. Ella nunca ha sido linda. Es como Juan Chong, nunca han sido lindos con los medios de comunicación. No nos puede sorprender su actitud actual cuando sus antecedentes no son buenos. Entonces es esta altanería. Ni lindos ni inteligentes, porque en aquel tiempo iba empezando y con esos ademanes, con esas actitudes, igual Juan Chong. Sí, porque ella era en ese momento la mejor amiga de la protagonista, que era Angelique Boyer. O sea, no era la protagonista de la historia. Es que cuando tienes Chamuco en lugar de Ángel, por ejemplo, Nurka siempre ha sido, aparte inteligente, pues tiene carisma, ¿no? Correcto. Siempre lo ha mostrado aún cuando no era famosa y ahí está. Y se sabe llevar con la prensa bien chila. No se sabe llevar, sabe cómo empatizar con ellos. Y digo Nurka porque los tres son cubanos. Claro, exacto. Pero en el caso de Lidia, este, y no vamos a caer en lo básico de, ay, de regrésate. No, no, nadie se tiene que regresar a ningún lado. Y lo vamos a... Aparte creo que ella es mexicana, ¿no? Tantos años en México. Sí, no vamos a caer en la xenofobia. Aquí el asunto está en aprende, madura, concéntrate en hacer algo bueno. No, pues parece que no. O sea, se ve lejos el camino de la madurez para Lidia, ¿no? Ese es el problema. Y luego ella dice, es que tienen que ser imparciales. A ver, Lidia, se te olvida una cosa muy importante. En los programas, porque ella dice, es que en muchos programas me atacan. Es que hay algo que se llama editorializar, ¿no? Es decir, ella exige que solamente se informen los hechos. Pero existe algo en el periodismo, que hay que informarle a Lidia, que se llama editorializar. Es decir, ahí ejerces tu opinión. Cosa que, por ejemplo, en este, en el programa de Productora 69, ¿no? Mish Rubalcaba, el Chisme No Like. Ellos, igual que nosotros, editorializamos. Porque si no editorializamos, te vuelves un programa más. Un noticiero de Teleprompter. Exacto. Ella es lo que quiere. Un programa que solo diga como los hechos así. Y si nos vamos al estricto, entonces, hecho, pues la historia con el fotógrafo es terrible. Ya si ni siquiera damos una opinión, la historia por sí sola es horrible. Ver a un hombre, a un reportero, lleno de sangre, ¿no? Denunciando a una actriz en un juicio, es terrible. O sea, aunque no editorializáramos y aunque no ejerciéramos una opinión sobre lo que ha hecho Livia Brito con la prensa mexicana, el simple hecho al público lo indignó. O sea, el público se indignó aún cuando Jesús Ibarra, aún cuando Jorge Carvajal, aún cuando Alejandro Zúñiga opinen o no, la gente, la audiencia ya tiene un punto de vista porque escucharon al reportero. Y el punto de vista no cambia, aunque ella haya ganado y no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que lo que vimos es más, como dicen, de la vista nace el amor, pues en este caso de la vista nace el odio, porque lo que vimos al reportero ensangrentado no se justifica con nada. Es que tú puedes venir a decir aquí en el programa, porque tú tienes derecho a decir lo que quieras, si tú puedes venir a decir, Livia Brito es inocente como Bepe el Toro. Bueno, la gente puede decir, pues este está diciendo eso, pero yo pienso que taca, 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 es decir, lo que lo que digamos o no, yo siempre digo no tenemos el total de responsabilidad porque la audiencia es muy inteligente y la audiencia no se dejará engañar y la audiencia ya tiene, ya tiene un punto de vista sobre Livia Brito. Entonces ella ve a la prensa como enemigos, pero no se da cuenta que sus propios actos han hecho que su público le reclame. Ay, Livia. Felipe Rubio, muchas gracias por tu superchat. Buen día pasando a saludar. Buen inicio de semana para todos y que todos tengamos una gran semana. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Felipín. Emma Diamond dice, muchos artistas venidos de Cuba son lindas personas que adoptan a México como su patria, trabajan con amor y respeto para todos, creo no es el caso de Livia. Y lo que decía de Niurka, ¿no? De Niurka, de Livia. César Ébora. César Ébora. Es que hay muchos. Este, ¿quién más? Raquel Vigorra, puede ser. Raquel Vigorra. También. Raquel Vigorra con la prensa siempre ha sido encantadora. Su bronca es con Daniel Bisoño, claro. Sí, es una cuestión personal ahí. Sí, es cierto. No, hay una larga lista de gente. Hay lindísima. Hay lindísima. Hay lindísima. Hay lindísima siempre. Hay muchos, hay muchos, hay muchos cubanos que son encantadores. Tú, Livia, no. Tú, Livia, no. No, tú, ustedes, no. Garenca también es por allá, ¿no? Sí, Liz Vega a mí me cae increíble. Liz Vega es una tipaza. Liz Vega es tipaza. Desde siempre. Sí. Me acuerdo cuando ganó un Bailando por un Soño Algo de Sí, la entrevisté y qué linda mujer. Una energía padrísima ella, ¿no? Qué bueno que regresó a Perfume de Gardenia. Sí, sí, sí. Este, hay muchos, de verdad, a César Évora, yo siempre que lo he entrevistado conmigo ha sido un caballerazo, o sea, de tipazo. Ah, nos están dando nombres, Carmen Montejo, ¿sabes quién también? Ah, Raquel Olmedo, dicen por aquí. Exacto, señorona, señorona. Señorona de la actuación que vienen a enriquecer a la industria, ¿no? Julio Camejo. Que vinieron a sumar. A sumar, claro. Que vienen a sumar. Que jamás vinieron a hacer este tipo de papelitos. Nada, hay nada que ver. Oye, Raquel Olmedo, qué carrera, qué actuaciones como cantante, como actriz de teatro, como actriz de cine, ¿no? Hasta con Cantinflas. Ah, sí. Este, actriz de telenovelas. ¿Quién con Cantinflas? Raquel Olmedo. Raquel Olmedo. Ah, sí, en el bolero de Raquel. No me acuerdo, pero yo. Otro circo de a pocos cubanos. Ah, vaya, caray. ¿En serio? No sabía. Celia Cruz, azúcar. Bueno, pero Celia no vino para acá. A hacer novelas y a la música. Y a repartir su azúcar por todo el mundo. Sí, entonces, por eso yo decía, porque Livia se queja mucho de que si van y le dicen, ay, regrésate en la balsa. No, eso es muy básico. Decir esas cosas es caer en la agresión, ¿no? Es caer en lo que se le está reclamando a ella. Como decía, ¿quién decía que no? Imagínate que no hay fronteras. John Lennon. Ajá. Ah, qué bonito. Sí, no, 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 o sea, ahí no. Ahí, aquí lo que, lo que hablamos es el comportamiento, ¿no? Es de la empatía, del comportarse correctamente en cada situación, ¿no? Y, y vuelvo al punto, o sea, ya no se da cuenta, pero nosotros no somos los culpables, porque el solo público ya tiene ahí un punto de vista. Ah, era el conserje en condominio. Muchas gracias, Beatriz. Sí, es cierto, era el conserje, no era el bolero de Raquel. Ah, ya, sí, es cierto. La del Raquel es mucho, mucho antes. Es que esa del conserje está padrísima porque... Que el otro día la estaba viendo a Raquel en, en, ay, no, ¿acuerdan qué telenovela? Ah. No, no, es que, qué actrizota, ¿eh? Pues con Libia, era la abuela de Libia Brito, precisamente. Ajá, en Abismo de Pasión. En Abismo de Pasión, aprende, Libia. Se ve que no le aprendió nada. Dice Sole Soledad, pregunta, Juan Solo, que está en el programa de hoy, es el compositor de tu canción. Sí, Sole, sí, como de que no, estamos aquí apoyando a Juan Solo, que le tocó bailar con Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez. Ajá. Este, yo espero que ella se comporte en este reality y no vaya a causar una polémica y me vaya a dañar a Juan Solo, ¿verdad? Deja tú a ella, el campeón. Ajá, ya sé. Que el, el papá está contento, ¿eh? Yo lo vi en las redes sociales, pues está orgulloso de su hija. Está contento con la pareja que le está aparte, Juan Solo, talentazo. Y un tipo educado, ¿no? O sea, la verdad le tocó un gran bailarín, aparte, ¿no? Un, un tipo disciplinado, este, que hace mucho ejercicio y que obviamente eso ayuda al desenvolvimiento como bailarín, ¿no? Ajá. Este, pero sí, Juan Solo es el que compuso la canción con la que abrimos, que se llama De Cualquier Manera, y que yo espero que sea la primera de muchas canciones que me haga, Juan. Oye, pero debería llamarse las, los resucitados bailan en ojo. ¿Por qué tú? Porque puro resucitado, y Manol Landeta. Ah, es cierto. A ver, y Manol Landeta, que yo juraba que ya estaba retirado, pero ahora ya ha regresado con la gira del 2000, ¿no? Ajá. Ahí está en la gira, ¿no? Según yo. Las estrellas bailan en ojo, está en, sí, creo que sí. Y Manol Landeta, Tania Vázquez. Ay, Tania, dame razón. ¿Te acuerdas de Aristeo Cázares o Cázares? Claro, el de hoy. El de Venga la Alegría, perdón. Ajá, de Venga la Alegría. No, hombre, puro resucitado. Tania Vázquez, ¿dónde andaban? Paola Durante. Andaba de parranda. Paola Durante también. ¿Viste que tienen al que fue conductor por unos meses de Sale el Sol, a Rafael Oropesa? Ah, sí, está ahí, Rafael Oropesa. Sí, sí. Claro. Que me da gusto, porque a él se lo trajeron a México. ¿De dónde viene? ¿De Guatemala o de El Salvador? De Guatemala. De Guatemala. Y entonces lo traen a México, y pues obviamente, oye, cambia su residencia y todo, luego lo corren. Ajá. Y entonces se quedó chiflando en la loma, y me da gusto que hoy le dé esta oportunidad. Toca bailar con Daniela Fainús, que mucho gusto, no sé quién es. Juan Solo, Nicole Chávez, ya sabe, la hija del campeón. Eh, a Mariana Ochoa va a bailar con Jorge Ansaldo. Mucho gusto. Es que como que ponen a uno más famoso que otro, ¿no? Para que se complementen. Sí, pues imagínate, Lorena de la Garza, que es la, no me acuerdo si la Anacasia o la Anacaranta, pero una de ellas. Oye, ¿qué le estaba diciendo a mi otro compositor? El compositor de casi todos mis, de todos mis temas de, este, de, del disco. Eh, que Fernando a la Torre, de que Lorena de la Garza es su ex. Ajá. Y Juan Solo es su mejor amigo. Lorena de la Garza. Y los dos están en el, ¿cómo se llama? Ah, en el concurso. Ah, pues van a chismear bien padre. Y me gusta. Va a sacar el agarra Fernando. Ah, y luego también, no, si me ha resucitado no puede ser. La Luz Clarita, Daniela Aedo. También está ahí con Pepe Valdivin. ¿Cuál Luz Clarita? ¿Cómo se llamaba la novela? La Luz Clarita de Ángel. No, me fui mucho más atrás.